Estamos con un nuevo video ¿Qué pasó Paul? La vi algo asustada A tiempo Logramos ver Por eso no nos volteaba a ver Mejor no volteaba a ver Dios me los bendiga Amén ¿Cómo le va? Bien A buscar unos chiles Porque por parte de la iglesia Vamos a hacer ventas Y ya me vi una mata Ven en chiles Si hay una de diente perro Hay unos vasitos Vamos a ver Y después regresamos Vamos a dar un tour por aquí Los chiles Para tamales O para Vamos a hacer unos chichitos Para vender ¿Cómo salen de rico? Pues el chile Lo vamos a hacer aparte Para que Los chismolitos Tomate Se le van a hacer encima Con repollo Al chichito Ya, ya, ya En cambio mi mamá Mi mamá compra ese diente perro Y ella lo licua En el recado Ya el recado Ya lleva lo picante Pero como aquí no todo Les gusta el chino Ajá, ajá Entonces Todas las que pida Le vamos echando encima Con repollo Y esta calle Tiene tope usted Sí Si No tuviera tope Saliera uno hasta allá Ajá Los perritos Para Ajá Estas calles Me recuerdan Las calles de El Salvador Antes Antes Cuando yo tenía 8 años Aquí caminaban Con mi papá Para salir Allá al pueblo Por aquí está la mata Ahí está la mata Hay achiote también Hay achiote Hay naranjas agrias También ¿Ves? Ahí Regañan aquí No Para cortar achiote Sí Ahí yo Ah achiote Esa es de la lechería Ajá Pero cortar chiles No lo regañan Pues yo digo que no No va a ser Así como Estados Unidos Que me estaba contando Allí Una amiga Allá Si le meten Una demanda A uno Ah En Estados Unidos Ajá Aquí La madre A uno El pelado de araña Este teléfono No me gusta Como se empieza A poner raro Le gusta el picante A los pájaros Ajá Es la comida de ellos Sí Que no nos vengas Esa tarde A mí tiene Amigo el dueño Porque una vez Fuimos a cortar Escudillo Por allá Ay Yo no corté Yo solo acompañaba A mi cuñada Fui Y él Llamó a mi cuñada Y le di una buena Madreada Hola A treleña Más Ajá Está bueno Claro Y yo estaba ahí Y empezó a hablar mal De mi mamá Mi mamá Y así Y Que una vez Allá Y yo Mi mamá Ay, yo se estaba tratando, le dije que se iba a estar muerta. ¿Sabe qué pasa con ustedes, los ricos? Ustedes son los opresores de los pobres, me dijo. Ustedes quieren tener uno debajo de su escalón, me dijo yo. Quédese callada, me dijo. Mira, la señora aquí se queda callada. Ella, pero yo no le dije. Yo estoy hablando a mis derechos. Y tampoco lo estoy maltratando. Qué nido, ¿qué son esos? Gengenes. Ay, ¿es gengenes como pican? Sí, pican. Pero mira yo como ando y nada me paran. Porque tienes sangre mala. Estoy salado. Sangre pesada. Como no soy dulce. Es agredible. Ajá. Solo eso. Ya que esto ya queda para que me queden los dedos. Miren cuántos animales. Pero qué animalero, ¿verdad? Bueno, ya venimos a... Bueno, aquí no había entrado yo ni una vez. El hermano Salvin sí vi una vez, pero aquí era un solo... Allá va el niño. No solo la laguna. A ver, las vacas, di al niño que va. Porque hasta allá tienen las vacas, mi hermano, hasta allá al fondo. Aquí hay varios árboles frutales, ¿verdad? Sí. ¿Y estos palos de mango son de cocho? De cocho. Ah, estuvo bueno aquí. Algunos llamativos, o sea, chiquiquitos. Un tesoro, o un tesoro, o un tesoro, ¿sabes de qué? Sí, esos chiquiquitos, así son bien ricos. Ajá, vejo, o sea, esto es de palo ahí. Así verdes, como adoro, son bien ricos. Ajá. Estas calles, como decía, me recuerdan a las calles de El Salvador. Solo que me trae malos recuerdos porque allá sí era peligroso. Ah, están así. Estas calles a veces dejaban los muertos. Tenemos a ver 60 y... Nada malo. No. Gracias a Dios. Allá sí me trae... Bueno, ahorita gracias a Dios en El Salvador ya está bastante mejor. Ya. Ya, gracias a Dios el presidente que entró, llegó a limpiar. Ah, bueno. Hizo una limpieza. Todo. Están lanzadas. Y ya están presos todos los delincuentes. Todito. No, aquí es bien sano eso, donde sí está peligroso, es limpio para allá. Para mamá. Para allá sí está su moto, no lo dejan. Yo igual. Ajá. Pero para acá, ¿no? Hay oído bonito, va. Ay, si usted, ¿qué será? Será otro invierno. ¿Uno? No creo. Y entonces los otros, una vez, pues adelantar, para que sí. Y adelante nos morimos de... yo sé, porque no va a haber agua. Ajá. ¿Y Hélder, usted? Ah, ya está trabajando. ¿No ha venido? No. No le dan permiso, dice. Ay, Dios. Ajá, trabaja los domingos, trabaja. Ay, no. Le digo yo. Y solo de noche. De noche, turno. Estoy sacando turno de noche. Que estoy sacando mi turno de día. Ya no es cansar, le digo yo. Solo trabajar y trabajar. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál, me dice? Si ahí estoy comprando mi medicina, me dice. Sí. Si no, se cae otra vez. Mejor que esté así, trabajando, a que esté aquí tirado en cama. Ajá, porque él compra su medicina, va de su paguito, que le dan. Ay, le gusta. Está bueno, mijo, le digo yo. Misel, no te puedo mandar bastante. Me dice, pero cuando pueda, yo te mando. Está bueno, yo tampoco le digo, no le digo, mandame. Porque mirá, que quiero. Porque yo sé que allá. ¿No lo va a llevar? No. No. Allá, uno si tiene, come. Y si no, no come. Porque uno es un pueblo, debe tener el billete para estar comiendo. Cambio, aquí voy al monte, hay hierbita. Ya corto mi par de hierbita. Sí, llámenla, llámenla. Se la vuela. Se la vuela, el almuerzo. Cual que el gusano va. Sí. Pero un pueblo es tremendo. Nosotros en la capital vivimos 25 años, alquilando. Pero si pasaban los temas. Sí, allá quiere ganar su casa, se paga el agua, el cable, el luz, el... Sí, por eso digo que... El alquiler, y la alquilera allá es demasiado caro. Ahorita está caro. Yo antes vivimos, o sea, cuando... Antes se ganaba a la quincena 30 quetzales. Trabajaba en fábrica. De ahí llegué a ganar 60 al mes. Sí. Ahora, gran billetal, miro yo que... Como ganan... Allá ganan como... 1800 a la quincena. Ya, después, pero antes... Pero no alcanza el dinero. No, no alcanza, no alcanza, es... Aunque ganen, va. Si más gana, la persona más gasta. O no sé. Sí, así es. No sé qué es lo que pasa, pero... Como que si el dinero, digo yo... Está impactado, o sea, a ver, va. Porque es cambio aún su billetillo, uno. Ya en la tarde ya no tiene nada. Y uno dice, pero... En el mismo ratito ya no tiene nada de un billete de asiento. No haya uno ni que compro, ya no hay nada. Sí. ¿Y qué hice? ¿En qué lo gasté? Y ya empiezan a hacer sus cuentas. Ajá. Ahí anda, ahí anda, ahí, ahí, ahí salió ahorita... El hermano. Sí, así, así no, no, el dinero no alcanza. No, no alcanza para nada. No, no le puede. ¡Ah! Por allá salió el hermanito. ¿Cómo está ese hombrón? Aquí, mamá. Que ahí es la sillita. ¿Quién? Gracias, gracias. Pero ya no va a crecer. Ay, no sé de qué enseñamos. El hermano está malo. Ahí nos dejó el señor, así va. Ah, sí me dejó. A mí así me dejó chaparrita también. Ahí le trae Paola algo, va a explicar. Aquí le enviaron para el abuelito la leche. Ah, bueno. ¿Usted también quiere tomar esto? También puedo tomar, estoy abuelita, va. Solo que sí, ¿verdad? El bote de leche es para las personas que están desnutridas. Ah, pues sí. Ajá. Yo no estoy desnutrida, pero una vez en cuando. De vez en cuando está bien. Ajá. Sí, está bien. Le distinta también. Sí. Ajá. El otro bote ya se lo terminó, ¿no? No, por aquí va. Ah, todavía tiene. Que le doy tres veces al día. Ah, va. Ajá. Sí. Ah, ya tenían uno, va. Ya, sí. Sí, el día se le trajeron, pero por aquí está un poquitío. Ah, ya sé que el hospital es 10. Sí. El bote, no el contenido de dentro. Pero sí se lo está dando seguido, va. Sí, día a día. Va. Día a día se lo mandan. Ajá, eso ahí se los mandan las amigas anónimas de Gilroy. Ah, va. Ajá, para su bote de leche. Son las mismas que enviaron la vez pasada. Ajá, son las mismas. Son las mismas. Vamos, gracias a Dios, va, y a estas amigas que nos mandan. Esta leche para la persona y nutrir. Dele bastante lechita. Dele bastante lechita. Dele bastante lechita que se levante. O cada cuánto se da la leche, pues. Acostuma a la mañana y en la noche. En la mañana y en la noche. Ah, mañana y en la noche. Ajá. Está bueno. Ajá, y... Porque en la noche están durmiendo, él está bien defecto. Sí, lo que queremos ver es que él, pues... Y a la noche le sustenta. Sí, porque ya anda. Pero... Oiga, lo mira un poquito más, ya. Un poquito ya se ve. Un poquito más, va. Un poquito. Poquitito. Pero es porque la leche también les ayuda bastante. Y desde la mañana y noche. Vaya, en la noche y en la mañana. Ajá. En la noche y en la mañana, va. Y este ahí estaba en la casa, a mí. Este, este pueden usarlo ahorita, después que le acabe. O ahorita... Este lo puede comenzar. Ajá. Ah, va. Ese ya está comenzado, ya, pero todavía tiene más de la mitad. Ah, ya. Pero ahí estaba de por gusto. Hay que terminar este primero. Ajá, sí. Ajá, pues gracias a ustedes y a las personas, va, que nos ayudan con la lechita, va. Ajá. Y que Dios les bendiga más y más y que les guarden su trabajo. Que ese es, va, el deseo mío, va, de las personas que nos están ayudando. Y a ustedes también, que, va, Dios los ha puesto en nuestro camino, va, porque por ustedes va a morir con nosotros esta ayuda. Sí. Ajá, gracias por lo que ustedes están haciendo con nosotros. ¿Qué dice, hermano Raúl? Yo le voy a decir primero a Dios y a ellos, ustedes, ustedes, que se han tenido bien. Siéntese, hermano, siéntese. Yo le he sentido, pues está allá o aquí. Ah, ya. Ya me entera como vos. Aquella es la favorita. Esta es mi favorita. Esta es mi favorita, ahora. Ay, con las columnas. Ay, está mejor. Vieron. Y no, es lo malo que me está dando, es lo malo de la cabeza. Sí. Ahorita, mire, le voy a tener una cosa o otra cosa. Ahorita le está agarrando de la cabeza. Ajá. Va a necesitar vitaminas. ¿Y qué pasó? Ah, en las inyecciones. ¿Qué tal le caieron? Pues le están cayendo un poco bien. El viejo, ¿cómo te caen las inyecciones? ¿Quiénes dice? De viejo, viejo. Sí, que ya. ¿Ya las puso todas? Ya, una creo que está por ahí nomás. Sí. Bueno. Bueno, entonces. Los doctores a veces se mantiene ahí veces, ¿no? Porque otro lado. Cuesta quien se las pongo, ¿verdad? Pero el de la farmacia, como él solo así anda, ve, mirando a los enfermos. Entonces, sí, pues este Pedro ya se puso cinco. Ya. Es solo una le falta. Gracias. Una, una queda nomás. Bueno. La reacción ya, gracias a Dios ya. Entonces. La reacción porque ya el hueso, muy poco me molesta la carnía. ¿Eso no lo molesta tanto? No. Lo que molesta es la picazón de él. Una picazón de cuerpo que le agarra. Y una, y una, y un virus que me está agarrando de que me habló a mi hijo. Después de que a la doctora le dijo que era un... ¿Cómo era? Un... No me recuerdo. Para. Un... Cuando le sale a un grano le costó una... Un pollo. ¿Cómo dijo? ¿Cómo le daba a mi mente, mija? ¿Cómo le daba a él? No sé, yo no sé. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué era? ¿Unos grano, cuánta picazón? ¿No es alergia? ¿De alergia? No, cierto nombre. Sí. Aparte del virus, aparte de la... Ay, cómo le daban a él. ¿Cómo le daban a él? Pero esa enfermedad que vos dices, se lo lleva a uno. Porque al igual se le metiera adentro. Ay, sí. ¿Cómo se llama esa enfermedad, Juan? ¿Cómo se llama? No creo que me llamamos enfermedad, ¿no? Que tiene... Que da una picazón en el cuerpo. Y... Y no es rasta, al peor es. Y es que me está molestando a mí ahorita. Ahorita solo eso es lo que a él lo tiene atormentado. La picazón que le da en todo el cuerpo. Ay, sí. Ajá. Conchito, esto es en la uno, ¿sí ves? Son ronchitos, ronchitos, ronchitos. Y... Y se lo rascucando, rascucando. Se lo rascucando. Y yo, con tantito. Se encerta las uñas y ya lo incó, ¿no? Sí. Bueno. ¿Cómo le damos a esa enfermedad, Juan? Bueno, mientras nos acordamos, vamos a llegar al final de este video. Y pues ahí, gracias siempre a las amigas anónimas de Gilroy por... Por estar pendiente aquí, ¿verdad? De esta familia. Sí, a mí no se me queda la vida. Se lo agradecemos. Nos despedimos aquí con unas palabras de Paulita. Bueno, pues ahí siempre, ¿verdad? Agradeciéndole a las amigas anónimas de Gilroy por acordarse acá del abuelo Raúl. Esperamos en Dios que muchas personas más los puedan apoyar, ya que ellos también necesitan muchas cosas. Ya que ahorita él dice que se está quejando el dolor de cabeza, pues de repente va a necesitar unas vitaminas para el cerebro. Esperamos en Dios que los puedan apoyar, ¿verdad? Y pues desde ya muchísimas gracias. Bueno, entonces, así está, ¿verdad? Sí. Y si se han dado cuenta, pues son las amigas anónimas de Gilroy las que únicas que están acá, ¿verdad? Acordándose. Y si alguien más quisiera tener ese corazón bondadoso como la que tienen las amigas, pues se lo vamos a agradecer mucho para que nos puedan apoyar con estos humildes familias. Te llegamos al final, nos vemos. Adiós.